La propuesta de Azucena Cisneros-Cos, diputada por Ecatepec de Movimiento Regeneración Nacional, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de decreto para eliminar el fuero político en la entidad. De acuerdo con Sin Embargo, la propuesta busca reformar los artículos 30 Fraccioni, 42, 61 millones 131 mil 132 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México con la intención de cumplir las exigencias de los ciudadanos y la promesa de los legisladores en los pasados comicios. Concluyó la sesión ordinaria de la CDMX, december 26, 2018. La presidenta de la mesa directiva de la 60 legislatura local detalló que con la eliminación del fuero no se termina la inmunidad porque es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Cisneros-Cos comentó que se busca que los servidores públicos que ahora están aforados puedan enfrentar un procedimiento penal en libertad hasta que un juez dicta sentencia y el Congreso pueda retirarle su inmunidad y el cargo que desempeñe, se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó. La diputada por Ecatepec precisó que buscan allanar el camino hacia la cuarta transformación porque es necesario acabar con la impunidad y el agravio jurídico que permite el fuero, y agregó que la inmunidad permite desde hace ya muchos años prácticas contrarias a los valores democráticos, lo cual impide que las instituciones se fortalezcan. Azucena Cisneros-Cos, presidenta de la Mesa Directiva de la 60ª Legislatura del Estado de México, anunció la propuesta de retirar los privilegios de los que gozan seis exmandatarios mesiquenses, entre los que se encuentra epnpic.twitter.com.nil4cebugi. Sin embargo MX, arroba sin embargo OMS, December 12, 2018, Azucena Cisneros-Cos. Recordó que cuando se estableció el fuero se buscaba proteger y ofrecer garantías a la libertad de expresión de los diputados y los servidores públicos, pero que con el tiempo es ha convertido en un salvoconducto o permiso para cometer delitos o actos de corrupción. Con información de Sin Embargo, Zócalo y Milenio Foto, tomada de El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.